Quienes están siguiendo la emisión por streaming, habrán visto que yo entré en el estudio, me senté, bueno, hace una hora que estoy acá en la radio, o un poquito más, tratando de desmenuzar la realidad. De este lunes, con un fin de semana realmente muy cargado, un fin de semana que tuvo como principal preocupación la que viene siendo de los argentinos la más dura de afrontar desde hace dos semanas y media, o casi tres, la situación del submarino San Juan. Y verdaderamente a uno, bueno, se le parte el alma saber que quienes estaban allí en el submarino tienen evidentemente esta situación tan, pero tan terrible. Todavía falta desmenuzar de qué se trata, ver qué es lo que ha ocurrido, lo que ocurre que la incertidumbre impide quizás tener alguna esperanza. No solamente de encontrar la vida allí en el fondo del Atlántico, sino aún de encontrar el propio submarino. ¿Quién sabe en qué profundidad se está? La Armada dice que hay tres posibilidades que tiene en vista como para ver, pero 900 metros, mil y pico, realmente no sé si hay equipamiento. Y esto ayer se manifestó en Mar del Plata con el dolor de los familiares, pidiéndole al presidente de la nación que todavía no declare el duelo nacional que implicaría el reconocimiento de la muerte. Verdaderamente es una situación muy brava, muy difícil de toda la sociedad y también, obviamente, políticamente para el gobierno. Familiares marcharon y pidieron que los reciba Macri, dice la tapa del diario Clarín. 50 familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan marcharon ayer desde la base naval de Mar del Plata hasta la catedral. Es un tirón. Bueno, ayer estuvieron, el día domingo, haciendo esa marcha. No se les sumó gente local, pero sí, a medida que avanzaban, iban obteniendo la solidaridad, etcétera, de todo el mundo. Pero la situación es muy triste, verdaderamente dramática. Y el gobierno está en este aspecto, ahí navegando a dos aguas. Así que ese es uno de los temas de los cuales nos vamos a ocupar durante la mañana. El segundo tema es todo un gran paquete que es económico, que es financiero, que es laboral, que son las leyes, que es todo esto que se está hablando en este momento en el Congreso y que tiene aristas distintas. Por el lado de la reforma tributaria y de la reforma previsional, ya con media sanción del Senado, avanzando hacia la Cámara de Diputados. Por el lado de la reforma laboral, está todo frenado. Dicen que va a ir en extraordinarias. Allí está el asunto familia Moyano y está el asunto de OCA por detrás. Se verá si finalmente Miguel Pichetto quiere convalidar desde la Cámara de Senadores una reforma laboral que no tiene el visto bueno de toda la dirigencia sindical. Así que esa es otra cosa que esta semana va a tener un punto muy, pero muy alto, porque no se olviden que el día 10 de diciembre ya asumen los nuevos senadores. Con lo cual no hay tiempo material para tratar esto con la vieja composición de la Cámara Alta. Bueno, mucho menos con la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados que, por otra parte, tal como dicen los diarios, está viviendo en este momento un planteo casi cholulo, que es la pelea por los despachos. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, tuvo que amenazarlos de poner una multa a quienes no entreguen la llave. Una cosa que es verdaderamente ridícula, porque si te vas, bueno, dejá el despacho, entregá los muebles, los útiles, etcétera, etcétera, y hacerlo del modo más prolijo posible. Y después está todo lo que sucedió este fin de semana con la coalición cívica, que le mete un ruido tremendo a la alianza Cambiemos, en principio en la capital federal. Pero esto marca que los odios de Lilita Carrió, cuando son odios, son odios. Y Daniel Angelici es alguien a quien Lilita Carrió no puede ver. Como no lo puede ver a Ricardo Lorenzetti, como no lo puede ver a Jaime Durán Barba. Y parece que Angelici, amigo del presidente, presidente de Boca, operador judicial o como se llame, ha arreglado con Enrique Nocilia de la UCR de la capital federal. Y uno no sabe si es por la bronca que le tiene Carrió a Angelici o por una cuestión política más de fondo, cuando esto ha amenazado romper la alianza aquí en la capital federal. Igualmente, algún diario comenta que hoy va a haber un encuentro de Cambiemos, me parece que en Olivos, donde Lilita dio instrucciones a la gente de la coalición cívica, igualmente de concurrir, con lo cual le ha puesto en todo caso una especie de paréntesis a la situación que fue, estuvo muy pero muy tensa durante el fin de semana con un comunicado de la coalición cívica. Así que bueno, por estos lados, más el fútbol, más las cuestiones judiciales, pasan los temas del día. Lo del ARA San Juan sigue siendo evidentemente lo más importante, lo más duro y lo más complicado de asimilar. No solamente por los familiares, sino por toda la sociedad, más allá del golpe que le da políticamente al gobierno.